Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Minecraft, para variar bugs de estos para empezar la serie, básicamente, para empezar el capítulo. Bien, ya estamos. Y lo dejamos aquí, por fin encontramos diamante, que ahora vamos a hacer un para arriba, pero de estos como un campeón, un campeón de los buenos, pues igual. Me gustaría guardar las coordenadas de este sitio. Bueno, vamos a hacer así una pequeña escalera, no es la mejor opción, pero bueno. Y seguramente estáis viendo súper apagado. En fin, vamos, estoy nervioso, estoy nervioso porque seguramente me peca ahora mismo como, perfectamente nos podemos pecar ahora mismo. Tengo cinco minutos haciendo a la escalera para llegar hasta arriba del todo. Y no tengo pala, interesante. Mira, esto de igual, lo quito también con el pico. Venga. Y como entremos en agua, ahí sí que nos vamos a reír. Venga, ánimo. Bueno, es que tampoco quiero perder este sitio, porque... No quiero perder este sitio, por el simple hecho de que aunque... Ahí. Aunque ya... Seguramente no haya más... Bueno, no haya más. Es que hay muchísimo más materiales. Recordad que he tenido que saltarme un huevo de cosas... De cosas. De cosas por el simple hecho de que no tengo más espacio. Y al no tener más espacio, pues... Buah, ¿para qué voy a cargar con tantas cosas? Sí, puedo haber tirado la OZ, por ejemplo, para llevarme un poquito más de... Por poner un ejemplo de carbón o de hierro. Pero es que... Llevo dos stacks de hierro. No, tres. Llevo tres stacks de hierro y casi uno entero de oro. La madre que me parió. Y listo, ya con diamante suficiente para hacerme el pico. Y una mesa de encantamientos sobrado. Ya una vez que tenemos los suficientes recursos... Ya podemos hacer cositas guapas, guapas, guapas ahí arriba. Vale. Primer pico... Los dos. Vamos a continuar con este que le queda poco. Y vamos a ver a qué altura estamos. Estamos a la 48 y hasta la 100 y pico seguramente no... No encontremos tierra. Superficie, mejor dicho. Así que diría para la mitad, chavales. Porque esto es para largo. O ir avanzando. Mirad que me lo voy a llevar porque... Porque, porque, porque... Ir cogiendo palomita o volver en cinco minutos o... Yo que sé. A acelerar el de esto porque no sé cuánto va a tardar. Y aparte si me encuentro cosas así, pues... Mejor que mejor. Qué absurdísimo, tío. Tres stacks de hierro. Casi, casi tres stacks, realmente. En fin, ¿qué tal estáis pasando el domingo? Espero que bien. Y mañana no hay clases para volver a los chavales. Bueno, es fiesta en general. Así que... No debería haber tan poco trabajo. Ahí. Venga. Vamos. Vamos allá. Y aquí hay tierra. Y hay mucha tierra. Y a veces lo colado porque me da pena gastar esto. Vale. Vale. Vale, 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 vale. ¿Qué hace mierda? Bueno. Bueno. Vale, ya lo que me gustaría es en plan marcar esta zona. Hay pollos por aquí para variar, ¿sabéis? Porque es súper raro que no los haya. Voy a tirar las semillas. Voy a cocer esto. Voy a hacerme todas las antrochas que pueda. Y voy a marcar la zona. Bueno, voy a quitar esto que ya las coordenadas están guardadas. Ya las miraré cuando me hagan falta. Y el objetivo... Bueno, el objetivo... Ahora lo que tengo que hacer es ir a casa. Vamos a ver dónde tengo mi casa. Cosas, entrada, casa. Menos 163. Menos 163. Menos 163. Menos... Cientos... Vale, por aquí estamos bajando el número. Esto no es... ¡Hostia! Sí, sí, sí. Yo sé dónde es. Yo sé dónde es esto. Esto es donde aquí encontramos las vacas, los cerdos, las ovejas. Me acuerdo perfectamente. ¡Uh! Cerquita de casa realmente. Está bastante bien encontrar... Habré encontrado eso cerca, cerca, cerca de casa. Mira. Me da igual, la verdad. Y si seguimos recto por aquí, deberíamos encontrar nuestra casa sin ningún tipo de problema o complicaciones. Fijaos, ahí ya... Ya hay luz ahí. Ahí hay luz. Esta es la puede ser. Exactamente. Esta es la montaña que hay detrás de mi casa. Y vamos, me he venido cargado de la mina. Hay que decirlo. Me trae una shader. Me hubiese gustado encontrarme una etiqueta, porque la etiqueta, si le ponga una vaca a dinergon, se da la vuelta y eso mola un huevo. Estoy así tomándose eso. Vale, vamos a poner a los hornos a funcionar como es debido. Vamos a rellenar el combustible. Vamos a meter aquí 64. Vamos a meter aquí otro chute y otro 64. Y, 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 y... Vamos a rellenar el almacén de redstone. Tengo aquí un horno, el cual lo voy a poner también. Hombre, legal, ya que lo tengo. ¿Por qué no? Vamos a meter aquí también oro. Vamos a hacer el oro. Y aquí vamos a guardar cobstone, violite. Tengo aquí guardar esto. Ey, la pila azul. La pila azul vamos a ponerlo aquí. La emeralda ahí. El diamante. Que ahora mismo nos vamos a hacer una, una shader. Esto lo voy a poner aquí en plan como herramienta. El hierro lo voy a dejar aquí. Esto está aquí a su bola, su bola, su bola. Eso te va a decir, digo, ¿no he puesto el oro? Debería haberlo puesto. Vamos a meter esto. Los huevos y esto. El hierro lo voy a poner aquí en plan de que tengo que cocinarlo todavía. La madera, las vías, un huevo de hilo, las flechas me las quedo, la armadura esta del caballo lo voy a dejar para aquí también. Más cubos. Los huesos van aquí. La que estaba aquí. Y aquí va la comida. Vamos comiendo. Vale, y aquí la mesa de graceo. Mismamente. Vale, vamos a guardar dormir. ¿Qué es eso? A lo mejor las partículas de las antorchas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué, oveja? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Tú qué te diréis? Mira, esto me duele más a mí que a ti. Créeme. ¿Podré meterle un esquilado guapo guapo a las ovejas ahora? Es lo que voy a hacer, por cierto. Y le voy a dar para que... Uy, no puedo. Voy a dejar que se siga... Voy a pegarle aquí un afeitado guapo. No queda ninguna. No. Qué tal creo que vas a salir, ¿eh? Ja, ja, ja. Qué malo soy. 18, fíjate. Sí, sí, aquí. Aquí esto. Las tijeras van aquí. Y ahora vamos a hacernos... 1 y 2. Un pico de diamante. 1, 2, 3. Ya, listo. Quitamos el pico de diamante. Y ahora, 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 ahora... Voy a coger un cubo. Voy a coger un cubo. Voy a guardar la hoz. Aquí mismo voy a quitar esto. Voy a guardar la hoz aquí. A ver cómo lo llevo. El mexero me lo voy a llevar también. Mexero, pelotudo. Y, ah, no sé si quitar esta lava. Podré quitarla. Podría. Y si la lava me hace falta para algo más... Mira, lo que voy a hacer es coger... Un cubo de lava y lo voy a tener siempre aquí guardado. Y ya está. Y ya está. En este. Y un cubito de lava guardado por si necesito cualquier cosa. Que no debería. Mira. Hacemos este y ahora... Vamos aquí. ¡No! 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 ¡Uf! 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 El infarto que me ha dado, tío, en un momento. ¿Qué veis? ¡He perdido el pico de diamante! ¡Ay! Un simple... Cosa como esa. Bueno, bien. Empecemos. Lo más divertido de Minecraft. Picar obsidiana. Que voy a necesitar bastante porque... Bueno, la mesa, el portal... ¡Uf! Va a ser un poquito coñazo. Hay que ver. Y esto es Minecraft, chavales. Súper divertido. En el agua no se ralentizaba... Creo que en el agua se ralentizaba un poco... Lo que es el picar, ¿no? Nada. Es lo mismo. ¿Cuánto llevo? Tengo 5, 6, 7 con S. 8, 9. ¿Cuánto llevo el amor hermoso? Y 10, 1, 2, 3, 6. 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Espérate que solo tengo 9, ¿eh? 5, 5, 10, vale. A ver si esta bien, espérate, voy a cogerlos, listo, voy a picar uno mas por si acaso, listo, venga vamonos, venga vamonos, everybody let's go, no, llegamos a hacer beatbox, asi que lo que acabais de oír es olvidarlo por completo, vamos a quitar esto por aqui y esto por aqui, y esto y esto por aqui, vamos a guardar esto, vamos a guardar esto, pa 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 pa, el oro acabo, meto esto, meto esto, meto oro a su sitio, y lo primero que vamos a hacer es el portal, y el portal lo vamos a hacer alli tambien, al lado de los pollos, mismo, 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 me gusta, me gusta, ahora, 1, 2, 3, y esto, ahora otro y otro, y listo, ya tenemos el portal hecho. Y ahora si le metemos un chute de estos, ya tenemos el portal. Bueno, ya tenemos el portal hecho. La granja de pollos esta, ¿cómo va? Se han matado, se lo han dado uno. Puede que no sea muy eficiente. Bueno, ahora haremos el sistema ¿cómo se llama esto? Joder, tiene pelo. O lana, mejor dicho. Vale, siguiente punto. La mesa de encantamientos. ¿Cómo era la mesa de encantamientos, Enrique? Pues creo que la mesa de encantamientos era con madera. Con madera. Así. Así. Joder. Estaban dos dos idianas, creo. O dos diamantes. El aterro de mirar. Mesa de encantamientos. Carga puta. Un, dos, tres, cuatro. Vale, cuatro de obsidiana. Cuatro de obsidiana, dos diamantes y un libro. Cuatro de obsidiana, dos diamantes y un libro. Vale, pues necesito. Cuatro de obsidiana, dos diamantes y un libro. Hostia, el libro. Vale, tengo cuero. Tengo cuero, tengo cuero. Vale, ni problema. Ahora esto, así. Voy a hacerlo todo. Guardamos, guardamos. Vale, y ahora con esto. Tenemos un libro. Guardamos el papel. Ya tengo esto y esto. Solo me falta cuatro más de obsidiana. Vale, bien, bien. Va todo bien. De momento va todo bien. Venga. ¡Ánimo, Lucas! Vale, nada. Que terminemos de hacer la mesa de encantamientos, lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es ir a por la... A por el cuarzo al nether para así poder hacer la... El... El comparador. Y poder terminar el... El horno de pollos este automático. Que sería lo suyo. El problema es que pierdo huevos realmente. Bueno, no, no los pierdo. Los cocino, que es diferente. Aunque creo que pierdo... Esa da la palabra, pierdo... Pierdo pollos. Aunque me da igual. Realmente me da absolutamente igual. Si nada que pueda, me hago una... Una cuerda. Para meter en el cercado de la izquierda van a haber vacas, pero del tirón. Es que no me lo he pensado dos veces. Por aquí, esto por aquí y esto por aquí. ¡Hala! ¡Mira cuánto hierro, chicos! El señor del hierro me llaman. Eh... Esto aquí... Esto aquí y esto aquí. ¡Ah! Ya tenemos. Esto como mineral lo vamos a poner por aquí. Y..... I-I-I-I-I-E ´I-I. Mira, ah, 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 a, ah. Esto aquí, esto aquí, se me dé igual que esté ahí... Esto llorar un poquito más de apoyo... Joder. Aca en el poco mejor. Y ahora vamos al nether. Y más adelante lo que vamos a hacer es poner para que no para que no puedan atravesar los monstruos en el portal el nether remake ahora sigue yendo igual de mal o ya lo han arreglado me da que va fatal realmente ahora es cuando oh cuarzo si no tengo cuarzo no no tengo cuarzo no tengo para llegar oh si coño no hay un guas ahí está duro el cuarzo el cuarzo se puede picar con este o así como curiosidad si se puede picar vale vamos a gastar este si la velocidad viene a ser casi la misma vale tengo 13 de cuarzo lo suyo que haces mierda ven para acá ven para acá ostia me lo he comido vale vale no pasa nada venga vamos vamos quiero bailar puta te has pasado gast eh como la ha llevado boom chakalaka me ha dado la gastia bueno si no la ha dado se ha perdido así que vale vamos a quitar esto se quita super rápido la de esta eh fíjate bueno el problema que tengo ahora encontré una fortaleza para encontrar nether warf hey glowstone me voy a llevar glowstone espero que se este grabando bien el nether sabe que no este dando muchos problemas vale vale a ver cuánto tengo vale tengo su vida yo creo que tengo bastante voy a llevarme también un poquito más de cuarzo vale vale y vámonos anda no puedo olvidarme donde está la coordenada del portal porque como las pierda las perdí podría llevarme esto realmente lo sabía se genera automáticamente pues vamos a guardar las coordenadas 1,2,3 para luego volver cuando me vaya por ahí ya guardo las coordenadas le hago una fotito al de todo el video y listo estoy viendo creepers y cosas así que vámonos vamos a subirlo y ahora vamos a romper esto vamos a hacer más papel y cuánto llevo ya de video 21 minutitos vale pues lo vamos a dejar por aquí y mañana terminamos el horno de pollos ya mañana terminamos el horno de pollos y lo que tenga que ser será vamos a poner el cuarzo por aquí la mesa de encantamientos creo que haré aquí una extensión para allá y haré todo esto de libros porque va a necesitar un huevo de libros así que nada nada más esto es todo por hoy es el video aquí abajo y adiós